Hola mi gente, en esta ocasión me pongo mi casco, mis chalecos y mis botas porque vamos a conocer un poquito más de los trabajos de la línea 2 del Metro de Panamá Ah, muy interesante y usted viera esta que está casi lista esta parte ¡Acompáñame, vamos! Y me encuentro con uno de los expertos, el ingeniero Ariel Arjona del Metro de Panamá Oiga, bienvenido a Hello Él nos va a explicar un poquito primero dónde estamos, en qué estación estamos, cuéntenos un poquito Bien, ahora mismo aquí nos encontramos en la estación Pedregalas Acacia Estamos en el nivel vestíbulo, exactamente en el sector que estamos van a ser donde van a estar ubicados los torniquetes De aquí en adelante va a ser el área ya paga, donde estás dentro del sistema Hacia el otro lado se encuentran los cuartos técnicos y las escaleras para subir a nivel andén De este lado vamos a tener lo que es la integración con Metrobús Donde vamos a tener un acceso que va a caer dentro de la zona paga de Metrobús Y del otro lado hacia Coches, vamos a poder cruzar hacia el otro lado de la vía Domingo Díaz Aproximadamente 3.500 personas trabajan en el proyecto completo Y 40 en esta estación, que es una de las más avanzadas en esta mega construcción Y yo me encuentro con Emanuel Cristi, él andaba trabajando, yo le dije Hey compa, venga para acá para que me eche el cuento Oye, cuéntanos tu experiencia aquí en la línea Bueno, aquí me siento feliz en esta estación de Pedregal Siendo ayudante de Jitson Beneficiario que van a ser mi familia y la gente aquí de Panamá Me siento orgulloso, tanto que vivo aquí cerca Y me siento tan feliz de estar en esta estación de Pedregal Que lleva un avance tan original Estoy contento por esto Bueno hermano, mucha suerte, bendiciones y siga trabajando Sigo, me digo por acá Las estaciones cuentan con dos plantas Donde en el futuro las personas estarán caminando para tomar el metro Algo muy peculiar es el techo, único en su tipo El techo que le hicimos, hicimos un diseño diferente Para tratar de abarcar lo más posible la estación Para evitar en efecto que las personas se nos mojen Este tipo de diseño es muy particular en metros a nivel internacional O solamente lo vamos a ver aquí en Panamá Bueno, básicamente es un diseño particular aquí en Panamá Para nuestras estaciones Ya lo vieron, un techo único aquí en Panamá Somos únicos Línea 2 del Metro de Panamá señores Y exactamente estoy en los rieles En un futuro, por aquí va a estar pasando el Metro de Panamá Y vamos a decir que yo formé parte de esa experiencia Mire, mucho trabajo, me voy Metro de Panamá, pronto